Pokedoku del día conmigo. Vamos a empezar. Evolución final dragón. Voy a poner el que más me gusta, así que pondré Garchomp. Luego primero la línea evolutiva, pues pondremos claramente Gible. Fossil dragón vamos a poner Dracobish. Evolución final de agua. Vamos a poner a Seismitoad. Primero la línea evolutiva, vamos a poner a Timpole. Y fósil de agua pondremos a Carracosta. Vale, dual type evolución final. Vamos a poner a, por ejemplo, Hydreigon. También me mola. Primero la línea evolutiva, pues vamos a poner a Bulbasaur. Y fósil dual type pondré uno de mis favoritos, que es Aerodactyl. Oye, este Pokedoku muy bien, ¿eh? ¡Nos vemos! ¡Escóso! ¡Gracias!